El club de baloncesto en silla de ruedas, Amiab, viaja este fin de semana a Murcia para luchar por el título de liga en una interesante Final Four. Llega el fin de semana que todos esperamos y afortunadamente estamos ahí, con lo cual con muchas ganas. Esta semana se hace larga porque lo que quieres es competir, pero bueno, así nos da un par de editas para preparar bien el fin de semana. Los partidos de semifinales se jugarán el sábado a las 5 de la tarde. Por un lado se miden Illusion y Bilbao y por otro, Amiab contra Getafe. Va a ser un partido muy duro, ellos vienen de ganar la Willy Bridman, vienen de cambiar de entrenador y las cosas parece que van funcionando muy bien, con mucha ilusión. Y quieren hacer también una temporada histórica, ya estuvieron a puntos de ganarnos en su casa, pero bueno, nosotros queremos volver a llegar a otra final, seguir con esta racha de llegar a todas las finales que podemos y después disputarla, así que va a ser un partido muy bonito. La final se disputará el domingo a las 12 de la mañana y lo más lógico es que a ese partido lleguen los dos favoritos, Illusion y Amiab. Está Illusion que ya estamos un poco cansados de enfrentarnos a ellos, pero que motiva aún más, si cabe por el hecho de que son los actuales campeones de Europa que acaban de llegar. Y bueno, si tenemos la suerte y el buen hacer de llegar a la final y podemos disputarles el título, dará mucho más valor a la Liga. Sin embargo, todas las apuestas dan como campeón al conjunto madrileño, pero ojo que Amiab viaja con toda la ilusión para poder dar la sorpresa en el pabellón Príncipe de Asturias. Yo creo que va a ser un fin de semana muy duro, muy complicado, pero la confianza que tenemos en nosotros mismos es muy grande. Hasta ahora, todos los partidos difíciles e importantes que no han sido contra Illusion lo hemos sacado adelante. Así que confiamos que el primer partido, que realmente es el más importante porque nos da la posibilidad de disputar otro título, lo saquemos adelante, siempre respetando a Getafe. Y a partir de ahí, en una final, Illusion cuenta con toda la presión del mundo y nosotros con toda la ilusión. La pasada temporada, Illusion se proclamó campeón de Liga tras vencer al equipo albaceteño por 56-66.